Hola amigos de YouTube. Si te gustan los peces. En esta ocasión les traigo. 15 tipos de peces más extraños y hermosos del mundo. Comencemos. 1. Los salmones. Son anadromos, nacen en aguas dulces, migran al océano y vuelven a las aguas dulces para procrear. Se les atribuye la capacidad de volver al mismo sitio donde nacieron para reproducirse y los estudios recientes muestran que al menos un 90% de los salmones que remontan una corriente nacieron en ella. No se sabe cómo se orientan, pero puede que su fino sentido del olfato sea una de las claves. En todas las especies de salmón del Pacífico, los individuos adultos mueren a las pocas semanas de procrear. El desove conforme se aproxima el momento final la hembra pasa más tiempo sobre el nido. Las imposición arqueada con su aleta anal hundida en el substrato. Respira agitadamente como si le faltase oxígeno, fruto quizás de su extenuación. El macho interpreta perfectamente estos signos. Se aproxima a la hembra vibrando todo su cuerpo. Ella sigue clavada en el fondo. Finalmente ambos, con sus vientres pegados al substrato, sus cuerpos arqueados y vibrantes, y sus mandíbulas exageradamente abiertas expulsa nuevos y esperma para perpetuarse en la generación menidera. En medio de la nube de esperma que deja el macho los vironeros se lanzan al nido para fecundar a su vez los huevos. La suelta de huevos y esperma dura de 4 a 10 segundos. Cuando la pareja reproductora se retira machos satélites se tiran también al nido con la esperanza de fecundar el mayor número posible de huevos. Tras el desove, después de que los satélites hayan cumplido su función, la hembra se vale nuevamente de su aleta caudal para enterrar los huevos. Después de aproximadamente 10 minutos de continuas batidas, los huevos quedan totalmente cubiertos. Se puede apreciar entonces en la cama un pequeño montículo de piedras bajo el cual descansa la puesta. La hembra se retira a descansar en alguna poza cercana. Una vez haya recuperado parte de sus fuerzas iniciará de nuevo todo el proceso. Tal vez la siguiente cama la excave algunas decenas de metros más allá. Tal vez sea en la siguiente ocasión un macho distinto el que la corteje. Al final cuando ya no le queden más huevos en su interior se dejará arrastrar por las corrientes hasta algún lugar tranquilo donde seguramente morirá tras haber cumplido su principal cometido. A diferencia del salmón del pacífico, una pequeña proporción del salmón atlántico puede sobrevivir al desove regresar al mar y volver después para reproducirse una vez más. Apuntes finales del salmón El ciclo de vida del salmón atlántico constituye uno de los ejemplos más reveladores de la selección natural de las especies en el planeta. El salmón nace en el río donde transcurren sus etapas de vida juvenil. Más adelante sale al mar y completa un increíble viaje que le llevará a navegar en torno a las gélidas aguas del frente ártico en el Atlántico Norte. Es en esas mismas aguas ricas en nutrientes y organismos plantónicos donde cumplirá su fase de crecimiento alimentándose de peces y crustáceos. Tras un periodo variable de estancia en el mar dependiendo siempre de factores ambientales y hereditarios regresará al mismo río que le vio nacer para reproducirse y morir. Son los poquísimos supervivientes de esta formidable y larga epopeya, los que han demostrado ser los más aptos candidatos para transmitir su carga genética a la próxima generación. Entre este grupo de escogidos aún tendrán que librar una última y definitiva batalla, la reproducción. La transmisión genética es al final la única recompensa que premia la tenacidad y persistencia del salmón. No importa si un pez murió en aguas marinas víctima de alguno de sus temibles depredadores o si lo hizo en los frezaderos pocos días antes del desove. Tan solo los verdaderos y con acento grave padres y con acento circunflejo resultarán ser los auténticos vencedores en esta batalla. 2. Kiris, estos peces son muy versátiles, y pueden vivir en muchos tipos de aguas distintas. Además estos peces no tienen ningún problema para convivir con otros animales, y la mayoría de predadores los ignorarán. Con una gran variedad de colores, estos peces son perfectos para dar un toque de vitalidad a tu acuario. 3. Peces espiga, estos peces son pequeños y coloridos. Estos peces son ideales para hacerle compañía a otros peces más grandes. Además estos peces son muy resistentes, mientras no sufran cambios bruscos podrás sobrevivir en casi cualquier tipo de agua. 4. Pez navaja. Sin lugar a duda los peces navaja son de las especies más extrañas que podemos mantener en nuestro acuario. Su cuerpo es de color verde oliváceo y está atravesado longitudinalmente por una franja negra. Es un pez comprimido lateralmente y presenta el cuerpo protegido por una capa transparente de placas imbricadas. Su zona ventral presenta la forma de filo de un cuchillo. Su aleta caudal se ha reducido a una única espina rígida que en realidad es el primer radio de la aleta dorsal. El resto de radios tanto de la aleta dorsal como caudal se encuentran dentro del cuerpo del animal. Lo que más llama la atención, además de su aspecto, es su forma de mantenerse en el agua a través de una natación vertical que puede variar a horizontal en caso de necesidad por la aparición de algún predador e incluso vertical cuando está al acecho de presas. 5. Las pirañas. Las pirañas son peces ovalados, comprimidos lateralmente y con escamas pequeñas, que miden entre 25 y 60 centímetros de largo. Presentan aletas pectorales y pélvicas poco desarrolladas, mientras que las aletas caudal y anal son bastante amplias. Tienen la cabeza roma con mandíbulas poderosas armadas de dientes triangulares afilados que se imbrican como unas tijeras de podar y les permiten cortar la carne de sus presas, casi siempre otros peces, pero también anfibios, aves y mamíferos. Las pirañas se asocian en grandes bancos y les atrae la agitación de las aguas y el olor de la sangre. Son extremadamente voraces y una vez excitadas, pueden convertir a un mamífero de gran tamaño en un montón de huesos en poco tiempo, aunque eso ocurre raras veces. También es frecuente el canibalismo. La piraña negra o pez tigre, la piraya, la piraña roja y la piraña boca de fuego son algunas de las especies más peligrosas. Algunos de estos peces, como la piraña roja y la piraña negra, pueden mantenerse en acuarios. Las pirañas pertenecen a la familia carácidos, orden cipriniformes. Constituyen el género serrasalmus. El nombre científico de la piraña negra es serrasalmus rombeus, el de la piraya, serrasalmus piraya, el de la piraña roja, serrasalmus natereri y el de la piraña boca de fuego, serrasalmus spilopleura. 6. Peces gato. Estos peces estarán casi todo el tiempo en el fondo del acuario buscando restos de comida entre la arenilla. Estos peces son imprescindibles para una pecera mediana o grande, ya que te ayudará a mantenerla limpia. Hay un gran número de peces gatos, así que no importa el tipo de acuario que tengas, encontrarás un pez gato que pueda vivir en tu pecera. 7. Calíptidos. Estos, al igual que los peces gato, vivirán gran parte de su vida en el fondo del tanque y realizarán las mismas funciones que los peces gatos, pero estos al ser más pequeños y requerir menos cuidados sonidales para los acuarios pequeños. Otro punto fuerote de los calíptidos es su adaptabilidad. Estos peces se adaptarán a todo tipo de aguas, y hábitats. 8. Carpas. Estos peces de agua dulce son los más comunes del mundo. Podrás encontrar una carpa para cualquier acuario de agua dulce. Al ser una especie tan versátil y tan común, han desarrollado una gran resistencia y no hay ninguna norma en particular para la especie. 9. Girinoquílidos. Estos peces tienen un órgano especial que utilizan para adherirse a rocas y algas. Estos peces se adherirán a las paredes de la pecera y las mantendrán, más o menos, limpias. Estos peces son imprescindibles en una pecera mediana o grande, ya que ayudará a mantener limpio el acuario y reducirá el tiempo que requiera a la hora de mantenerlo. 10. Mastazemélidos. Estos peces son muy fáciles de mantener. No requieren casi ningún cuidado en especial y podrán vivir en casi cualquier ambiente. Estos peces tienen un gran problema, son muy territoriales, y es posible que se muestren agresivos con otros peces. Esto hace difícil montar un acuario con estos peces de agua dulce, pero no es imposible. Si tienes un roca grande con un lugar para esconderse, el mastazemélido la ocupará y si otros peces no lo molestan, él no causará problemas. 11. Peces globo. Seguramente estés familiarizado con el fugu, el pez más venenoso del mundo. Esto no significa que sus parientes sean igual de peligrosos. Hay una gran variedad de peces globo que podrás tener en tu acuario de agua dulce sin problemas. No suelen ser agresivos, y pueden convivir con otras especies pacíficas, pero antes de añadir uno de estos peces a tu acuario consulta en tu tienda, ya que estos peces son muy diversos y es difícil saber exactamente su reacción ante los nuevos ambientes. 12. Pecilidos. Esta es una subespecie de las carpas. Estos peces suelen ser pequeños, y los machos son muy coloridos. Son ideales para dar un toque de color a un acuario de agua dulce. Al igual que sus parientes lejanos, estos, no requieren cuidados especiales de ningún tipo, pero si quieres que los machos tengan colores más brillantes, será necesario que tengas el agua un poco más caliente de lo normal. Recuerda que si haces esto estarás alterando todo el ecosistema. 13. Peces ángel. Estos peces son sociales, y requieren tener varios compañeros de la misma especie para vivir, o si no sufrirán estrés. Estos peces son muy pacíficos y si se sienten intimidados es posible que, debido al estrés que comentamos, modifiquen su conducta natural y dejen de comer o de moverse y acaben teniendo una vida corta. 14. Peces hacha. El nombre de estos peces viene dado por una característica forma de hoja de hacha. Estos peces vivirán en la parte superior de tu acuario. Muchos de estos peces requieren ciertos cuidados especiales, y es posible que estos peces sean los peces de agua dulce más difíciles de mantener. 15. Toxótidos. Los toxótidos vivirán en la parte más alta de tu acuario, e intentarán cazar insectos que vuelen por encima del agua. 15. Harán esto escupiendo un chorrito de agua a presión con la ayuda de un órgano especial que tienen. Por lo general estos peces no causarán problemas en el acuario, e ignorarán otros peces. Si te gustó este vídeo. Compártelo con tus amigos. Recuerda suscribirte. Y dale like.